Amantes de las herramientas, bienvenidos a otro video. Amantes de las herramientas, bienvenidos a otro video. En este caso es un unboxing y en este caso es de una herramienta de LukiLux. Y más específicamente una LukiDecoder, es una herramienta muy específica, la TD9. Muy específica porque no es una herramienta al uso, es una herramienta para cerraduras muy específicas. Sobre todo esta herramienta muchos clientes cerrajeros de Colombia, en México, nos estaban esperando. Ya la tenemos, ya la tenemos. De hecho los pedidos que teníamos ya los hemos despachado. Pero quería mostrar el unboxing de qué contiene la cerradura. Más adelante les mostraré el funcionamiento, un review. Pero sí que hace falta, no es como otra herramienta, las de LukiDecoder que con poca práctica se aprende a manejarla. Esta no. Ya lo van a entender en el unboxing porque vienen muchas piezas. Yo les voy a mostrar cada una de las piezas. El explicar cómo funciona tendría que ser en una review, en un video explicativo. Así que sin más dilación, vamos a mostrar lo que compone la caja, que es lo que viene. Y nada, si eres amante de las herramientas, regalarnos un like. Recuerda que es material específico. A los que nos están viendo y no entiendan de qué va esto, bueno, ya saldrán más videos de lo que les gusta. Tengan en cuenta que el origen de este canal siempre ha sido las herramientas. Así que nos vamos a mostrarla. Espero que les guste y espero que al que trabaja con este tipo de herramientas o le haga falta, les venga bien este pequeño unboxing. Así que vamos a ello. Bueno, aquí tenemos en la cajita que viene. Es una caja un poco, un poco no, bastante más grande. Es el doble de una cajita donde viene una DM, una turbodecoder. Aquí la tienen, justamente el doble. ¿Por qué? Bueno, es lógico si abrimos la cajita, nos vamos a encontrar varios accesorios. Vamos a empezar primero por este de la derecha. Esto es una empuñadura como una DM. No tiene marca de a qué pertenece porque esto va con este otro accesorio. Este accesorio es para romper la guía que tiene la llave. Secure M normalmente tiene una guía y si no se rompe esta guía con esta herramienta, la herramienta principal no va a funcionar. Bueno, esto viene también con su cabezal para ejercer más fuerza. Aquí se aprieta según preferencia y esto es para devastar. Muy bien, pues dejamos esta a un lado. La herramienta, bueno, la herramienta es como todas las que les he presentado. Viene su turbo, viene sus pines, sus pelos. Miren ahí como baja y sube para tocar. Se puede observar. Viene con sus tensores que se ponen igual que todas las Lucky Decoder que les he presentado en otros videos. Ahí la tenemos. Esto es para hacer más tensión en la cerradura. Ya que con esto una Turbo Decoder, se las muestro, no hace falta hacer tanta tensión. Aquí tengo una Turbo Decoder. Muy similar, pero con eso no hace falta tensión. Simplemente con la tensión que se ejerce con el pulgar y el índice o el corazón es suficiente. Aquí no. Son cerraduras más vastas que si hay que ejercer tensión. Pues aquí está como quien dice lo principal, ¿no? Aquí pueden observar unas cajitas de pines. Y vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pines, ¿vale? Numerados. El uno es más largo. Esto es una vez se ganzúa. Para poder continuar con la siguiente vuelta, hay que ponerle esos pines. Ahí los ven. El uno es más alto. Ellos van decreciendo en tamaño hasta llegar al seis. Que miren lo pequeño que es. Que ni se ven. Ahí los ven. Si cogemos un intermedio, que de uno a seis sería el tres. Pues ahí se nota la diferencia. Entre medias de medida. Esto van ubicados dentro de la herramienta una vez hemos decodificado. Por eso explico que es una herramienta técnica, pero sí que quería hacerles este unboxing. Para los que nos las han pedido y querían conocerla, ahí la tienen. Nuestro reset. Esto sí, bueno, vienen en todas las herramientas. Eso es nuestro reset para resetear nuestra herramienta. Ahí está. Con la marca. Secure M6 más 6 o 6 por 6, como se quiera decir. Nuestra agujita. Aquí está. Esto es como una especie de calibre. Tomar las alturas. Está marcado con la marca de la cerradura o de la herramienta que le hace curma. 6 más 6, ¿no? O 6 por 6, 6 más 6, como se quiera decir. Esto es para tomar medias. Lo que le digo, esto hay que hacer un video extenso de cómo funciona. Aquí tenemos los últimos pines, los más largos. Son más largos que los 1. Estos son como quien dice las alturas 0. Así que ahí tenemos nuestra herramienta. A los amantes de las herramientas recuerda regalarnos un like. O en general a los que nos siguen durante tanto tiempo en el canal de YouTube. Muchas gracias por la atención. Recuerda suscribirte. Puedes comentar qué herramienta o qué producto quiere que presenten. Ustedes saben que esto nosotros dependemos de lo que ustedes, de sus exigencias. Recuerda seguirnos también en Spotify. Loisán Cerrajeros. Siempre nos van a encontrar como Loisán Cerrajeros en Evox. Nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Loisán Cerrajeros. Si la quiere adquirir. Allí en nuestra tienda online. O si no, ya saben, nos pueden contactar. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en el siguiente video. Me despido de ustedes. Santiago Condés. ¡Gracias!